Me gustaría compartir un amanecer cualquiera un cielo lleno de estrellas con alguien que piense en mí y sentir cerca, muy cerca el calor de una mirada y que llena de ternura se hable de tú con mi piel ya no quiero soledad ya no quiero más tristeza necesito que me quieran necesito a quien amar alguien que esté como yo y que quiera compartir sus fracasos y alegrías y que quiera ser feliz que no le teme al mañana porque ha perdido la fe mi corazón en pedazos pide amor no ser de usted ya no quiero soledad ya no quiero más tristeza necesito que me quieran necesito a quien amar alguien que esté como yo y que quiera compartir sus fracasos y alegrías y que quiera ser feliz que no le teme al mañana porque ha perdido la fe mi corazón en pedazos pide amor no ser de usted mi corazón en pedazos pide amor pide amor pide amor no ser no ser de usted pide amor 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 pide amor